Y con bastante sentimiento, primo, ya estamos de vuelta, los machos de la cumbia, y con ustedes, el regreso del macho Diego C, al remacho. No sé qué decidiste, pero yo, firme estoy, si a tu amor, no voy a renunciar, no sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor, que te quiero así, y eso basta. Espera, no te pongo condición, yo te amo, y quien te ama así, es mi corazón, lo siento, yo no soy capaz, de renunciar a ti, sufriendo firmemente, que te quiero así. Aunque sea escondidas, pero no me digas, que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque sea escondidas, pero que vivas, yo si bien perdería la razón, sin ti mi vida. Espera, no te pongo condición, yo te amo, y quien te ama así, es mi corazón. Pero siento, yo no soy capaz, de renunciar a ti, eso tengo firmemente, que te quiero así, aunque seas bonita. Pero que no me digas, que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque sea escondidas, aunque sea escondidas, pero que vivas. Aunque sea escondidas, pero que vivas, yo si bien perdería la razón, sin ti mi vida. Me dices que ya ha llegado el final, ya ha dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento. Música 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 Me dices que ya ha dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más. Música 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 Te llevas mi vida, amor si te vas La voz del amor Marcio Tolosa Solo te salgo, cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Otro día más sin verte Solo te salgo Cuando no estás me siento diferente ¿Qué tengo que decirte? Para que no te vayas No, no, no Hazme el favor y dime 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 No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Me da una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Es otro día más Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Me da una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Es otro día más Porque aquí llegamos Más románticos que nunca muchachos Somos de la novena región de Chile Cuando apurrucada entre mis brazos Me decía Que tu amor Primero el mar se secaría Todo sigue igual Y en aquel lugar Y en esta playa preferida Donde compartimos tanta dicha y alegría Pero tú no estás La verdad no me quería Y de pronto siento Que mil labios secos Con su sabor a su sabor a su sabor a suًa Que no viene del mar Que no viene del mar Y tampoco del cielo Sol, lágrima, sol, lágrima y de tu suelo Sol, lágrima, sol, lágrima Frente al mar Sol, lágrima, sol, lágrima Sol, lágrima, 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 Sol, lágrima, 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 sol, lágrima Sol, lágrima, sol, lágrima, sol, lágrima Sol, lágrima, sol, lágrima, sol, lágrima Y de pronto siento mis labios secos, un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar, ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas y de consuelo Son lágrimas, son lágrimas, frente al mar Y esto es para ti, mi chiquitita, para que lo sientas y para que lo recuerdes en tu corazón Son lágrimas, son lágrimas y de consuelo Son lágrimas, son lágrimas, frente al mar Son lágrimas, son lágrimas, frente al mar Son lágrimas, son lágrimas, frente al mar Y porque en esa producción, también le cantamos al amor Y porque somos, para ti, los super, super cumbieros El amor Así, así, así no va Porque los super cumbieros, también no han llorado alguna vez ¿Sí o no? Ayer, en la cantina me encontró un viejo amigo, se burló porque lloraba Al platicarle que se fue una mujer que yo adoré, que me adoraba Después Según me quiso aconsejar, tú le debes de llorar, no te conviene Pero no pudo contestar, cuando le dije, ¿quién será? ¿Quién no le llora a una mujer cuando la quiere? ¿Quién no le llora a una mujer? 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 Gracias.